hola muy buenas bienvenidos a mi canal cocinando con vascones bueno hoy os voy a hacer una empanada sabéis que no estoy en mis mejores momentos pero os voy a hacer una una empanada quiero que veáis cómo se hace esta empanada no lleva levadura es sin levadura es una masa muy sencilla porque os hago esta empanada y esta receta porque así no tenéis que comprar la levadura porque hacéis un día una empanada y luego no volvéis a hacer en tiempo empanada y os queda ahí la levadura y se acaba caducando entonces yo os quiero hacer esta receta que queda la masa muy crujiente y que no lleva levadura que coste que yo tengo levadura pero esta empanada es especial para mis seguidores porque no seguro que en sus casas no tienen la levadura os voy a enseñar cómo lo hacemos y cuáles son los ingredientes que necesitamos para hacer esta empanada de atún con cebolla y pimiento rojo y pimiento verde es muy sencilla lleva también tomate y os voy a enseñar todos los ingredientes para que veáis cómo se hace lo que es la el relleno yo ya lo he hecho pero os explicaré lo que lleva porque es mejor que repose para cuando lo vayáis a echar a la masa que repose pues vamos a empezar el lío que va siendo hora de que sepáis esta súper receta venga vamos a poner la cámara para que lo veáis aquí así bueno como yo os he dicho siempre estos vasos hacen 250 que son estos que usan en asturias para sidra pues hemos echado aquí uno y aquí voy a echar el otro en total son 500 venga vamos a echarlo ahí todo bien hecho bueno que vamos a hacer un huequito me lavo las manos me lavo las manos que es muy importante las manos limpias hacemos aquí un huequito que vamos a echar en este huequito una cucharada más o menos así de sal bueno un poquitín menos que luego el bonito también bueno la sal la vamos a retirar fuera y vamos a coger que se me había olvidado coger la la rasquetilla esta que tengo yo aquí que vamos a echarle la leche de leche de leche de leche vamos a echarle 160 mililitros de leche ahí y luego le vamos a echar 130 de aceite de oliva pero suave así ahí y luego voy a echarles también un poquito de pimentón a esta masa porque me gusta que le dé ese toquecito ese toquecito rojo que suelen tener algunas masas pues es porque le echan pimentón y vamos a coger el platuco y le vamos a cascar un huevoco y le vamos a batir un poco ¿para qué? para que se integre bien venga, lo batimos bien, lo mezclamos bueno con esto ya estaría ahí también todo mezclado a ver echamos esto a lavar esto también y quitamos de aquí esta que no quiero que se me rompa que tengo todo el juego con la cafetera, con todo con la azucarera y todo bueno, ahora que hacemos mezclarlo vamos a mezclarlo todo bien todo bien, bien mezclado vais a ver que es una masa pues que se trabaja pues muy bien bueno, mezclamos todo bien vamos a mezclarlo y no va a haber ningún problema para que se integre todo venga llega un momento que tenéis que echar la mano como digo yo la zarpa pero hasta el momento prácticamente no lo hemos hecho venga ya estamos casi integrándolo me voy a quitar el anillo porque para hacer esto no quiero tener el anillo vamos a ponerle aquí venga ahora ya sí vamos a echarle bueno, de hecho el anillo mi alianza venga vamos a echarle ahora ya la manuca y lo vamos a mezclar bien y lo vamos a mezclar bien casi no necesita ni amasado esto o sea, esto es que casi no necesita ni amasado este color zuco que coge así colorado le da un toque buenísimo y el sabor y el sabor que le da a a ello ah, y os voy a enseñar la masa la la harina que es es una harina normal y corriente de de estas de supermercados no tiene es harina de trigo vamos a echarle una botina aquí pero poco porque porque ni se nos va a plagar como hemos echado mirad casi no necesita ni amasado eh a integrarlo bien sobre todo por el pimentón que le hemos agregado que le da el colorcito ese bueno os diré que la mesa de trabajo también es fregadita bien limpio eh donde lo vayáis a hacer todo bien limpio es una masa que luego la vais a trabajar para estirarla y todo muy bien mirad no se pega nada le he echado ese poco por echarle pero pero no mirad no se pega absolutamente nada y queda así un poco rojita eh mirad ahora la vamos a bolear que diréis sin levadura si, si sin levadura esta no va a llevar levadura y queda muy crujiente venga así ahora que vamos a hacer la vamos a dejar aquí que repose el tiempo de reposo son exactamente diez minutos ni más ni menos ni menos ni más yo que hago yo que hago ponerle papel así este papel así y carretera ahí va a quedar ese reposo y no vamos a tardar nada porque diez minutos se hacen en nada y mientras tanto voy a traer yo aquí mientras pasan estos diez minutos que por cierto voy a mirar mientras pasan estos diez minutos voy a ir yo preparando el envas o sea la bandeja donde lo vamos a preparar y como lo vamos a preparar todo 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 porque queremos que nos quede una empanada como digo yo siempre para esta cen para hoy para cenar de categoría así que esperamos aquí nuestros diez minutos y bueno quiero dar las gracias a toda la gente que me escribe en el canal gracias también a Edu porque hoy ha hecho un directo pero no sé que pasaba que no me llegó la notificación cuando me metí ya habían terminado el directo pero que sepáis que muchísimas gracias por preguntar por mí la verdad que no estoy bien no estoy nada bien pero hay que tirar para adelante y voy a haceros siempre que pueda una recetuca y tengo pendientes esos bollos que que tanto me andan pidiendo por ahí para hacerlos esos bollos con su cremita que si me siento mejor luego en otro vídeo os lo haréis y no pues para mañana pero que os los voy a hacer os lo prometo que esos bollos les voy a hacer hoy vamos a hacer esta empanada porque me apetece hacerla quiero enseñaros mis cosas porque tengo tengo una tacada de recetas que no os he hecho nunca esta la suelo hacer algún domingo que otro porque está buenísima solventa muy bien la haces por la mañana te puedes ir a dar una vuelta y cuando vienes tienes tu empanada le pones otra cosa para adelante y esto es un un plato que que de verdad gusta mucho y que está muy buena y que es muy sencilla y que de esto sale bien venga vamos a ello bueno pues ahora que vamos a hacer ya han pasado los los 10 minutos vamos a ver vamos a quitar esto porque ya han pasado los 10 minutos lo vamos a poner aquí así ahora la tenemos que que estirar tenemos que estirarla vamos a buscar el rodillo aquí tengo uno que yo que yo he cogido el pequeño pero no sé donde le tengo bueno vamos a estirar la la masa lo voy a partir al medio voy a estirar primero un lado y luego el otro venga se estira muy fácil eh las podéis hacer como queráis las podéis hacer individuales las podéis hacer de una de una pieza sola como queráis estirarla bien la masa tiene que estar bien bien estirada y os voy a enseñar donde la vamos a poner porque ya lo he preparado y os lo voy a enseñar bueno antes de terminar de estirarla os lo enseño aquí en esta bandeja que le he echado un poquitín de harina un poco de aceite y un poco de harina para que no se pegue y en la bandeja para que el papel se quede pegado mojo un poco la bandeja en agua este es un truco muy bueno vamos a ir estirándola y la voy a dar la forma vamos a coger un cuchillo más o menos así y ahora vais a ver lo que hago quería rodillo pequeño pero bueno al no tener el rodillo pequeño lo voy a hacer con el grande vamos a estirarla aquí bien ahí mirad ahora que vamos a hacer echar el relleno vamos a ponerla bien voy a coger vamos a ir por partes os dije que el relleno ya le tenía preparado ¿no? pues os lo voy a enseñar mirad aquí hemos echado en esto que veis aquí hemos echado bonito yo la cantidad yo la cantidad que he echado como yo compro en lata grande yo la cantidad que he echado es el equivalente de cuatro latas de esas que son así ovaladas pues más o menos cuatro o cinco eso es al gusto lo que queráis y le he echado dos cebollas y pimiento rojo y pimiento verde al gusto venga si lo ponemos así para que no se nos haga porque hay que dejar hay que dejar para para luego la doblez de los costados venga que bien huele da gusto lo bien que huele esto vamos a ir estirándolo así y es que siempre el bonito o el atún lo que hayáis comprado vosotros siempre lo compro de lata grande porque aquí pues lo consumimos rápido y sobre todo gran verano pues se hacen muchas ensaladas y le echamos el el bonito y lo he calculado bastante bien también le podéis echar huevo cocido yo hoy no aceitunas también a ver vemos vamos que bien huele esto de verdad de verdad que esto está riquísimo bueno vamos a retirar esto para lavar esto para acá y vamos a retirar esto bien a ver que quede bien con ello que rico que bien huele Dios mío esto es un bocado un bocado esto es una receta de esas de categoría voy a ponerlo para acá para que no se nos salga que no se puede salir nada yo me partiduzco así bueno pues vamos a ir al río ahora con la otra mirad como queda ahora vamos a ponerle la otra la otra masa vamos a estirar la otra masa bueno cogemos y taca taca la estiramos con esta con esta cantidad de medio kilo de harina mirad para para que empanada más buena os sale me 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 Y ya está. La verdad que me gustaría haber usado el rodillo pequeño, pero no sé qué ha pasado. Tengo siempre los dos juntos y no lo he encontrado. Miramos bien esto, que quede bien estirada la masa. Y hacemos por lo mismo que hemos hecho con la otra. Y hacemos lo mismo. Esto no se va a tirar, ¿eh? Y hacemos por lo mismo que hemos hecho antes. Entonces, cogemos y aquí, al rodillo. Vamos enrollando así, así y así. ¿Eh? Lo ponéis así. Traemos otra vez la bandeja aquí. Y lo ponemos por encima. Además, os diré que se adapta fenomenal. Vamos a quitar esto. Sabrá que está fenomenal esta masa, ¿eh? Vamos a ir doblando de todo así. No te bien huele. Huele fenomenal, ¿eh? Esto está, vamos. Hay que tener cuidado que no pase esto, ¿eh? De que se salga. No hay que permitir que se salga nada. No hay que permitir que se salga nada. Mirad cómo estoy haciendo, ¿eh? No sé si lo estáis viendo bien. Voy a acertar la cámara porque creo que no lo estáis viendo muy, muy cerca. Vamos a bajar la cámara y lo veis. Mirad. Mirad. Así, veis dando plieguesitos. Porque además es una masa que se trabaja muy bien. Así como otras masas no se trabajan tan bien, esta masa se trabaja, pues eso, de categoría. Mirad. Así y así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vais a ver. Voy a coger, a ver si lo encuentro, porque si no voy a tener lo que hacer con... Bueno, pues como no lo encuentro, porque aquí yo no sé qué pasa con mis cosas, vamos a coger este palito. Mirad, de estos de panillos chinos. Le voy a hacer un boquetito ahí, así, redondo. Ahí. Otro ahí. Otro aquí. Total voy a hacer cinco. Bueno, voy a hacer algunos más. Venga. Así. El agujerillo ahí. El otro ahí. Esto es para que... Para que respire la masa. Con lo que nos ha sobrado, pues para decorar, vamos a hacer la decoración. Venga, yo en mi caso, vais a ver lo que voy a hacer. Mirad qué bien se trabaja esta masa, eh. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. No, qué rica. Qué rica, qué rica. Voy a hacer... Que yo siempre los he llamado chururitos. ¿Eh? Ven, chururitos. Un chururito aquí. Otro aquí. Esto va a quedar muy bonito, eh. Cuando... No sé si la estáis viendo, porque hoy la cámara la tengo muy mal enfocada. Yo no sé por qué. A ver. Ahí. A ver ahí. ¿Qué os parece ahí? ¿Eh? Mejor, ¿no? Bueno. Venga. Venga. Qué rica va a quedar. Esto va a quedar... Que vamos, no va a quedar ni una migaja. Y encima, de no llevar levadura, pues queda muy crujiente. Muy, muy crujiente, eh. Otra ahí. Esto queda... Esto es un espectáculo de bueno. Madre mía. Madre mía, Madre mía. Otra aquí. Y ahora hay el resto para decorar. Podéis escribir el nombre de una persona, si queréis, ¿eh? Pero yo no. Yo voy a ponerle la decoración que siempre me gusta poner. Esta está muy buena para llevar a la playa, ¿eh? Os lo aseguro. La llevéis a la playuca con un buen tinto de verano, bueno, bueno, o una cervecita, una cervecita con limón o lo que sea, ¿eh? Con una cervecita, bueno, y luego el pinchuco de tortilla y bueno, y jucos, os ponéis moraos en la playa, ¿eh? Pero moraos. Moraos. A mí me encanta llevar estas cosas a la playa, al campo, ¿eh? Aquí yo digo a la playa porque tenemos unas playas, vamos, vamos. El que no conozca Cantabria tiene que venir. Parada obligatoria, Santander. Hay que ir a Santander, ¿eh? Parada obligatoria. Es un sitio precioso, Santander. Vamos, ambos que playas tenemos las del Sardinero. Madre mía, madre mía. Esas sí que son playas. Madre del amor hermoso. Yo he estado en sitios por ahí que las playas son muy bonitas también, pero que me perdonen los demás, pero como las del Sardinero, no las he visto jamás. la arena limpita porque tienen las playas muy limpias, ¿eh? La arena limpita que vamos, que da, da gusto venir a la playa aquí. Lo que pasa es que tenemos un problema. Mirad, no me estáis viendo bien pero os lo voy a poner para que lo veáis bien. Tenemos un problema y el problema que tenemos pues ya lo saben todos. El clima. Claro dice la canción y si vas a Santander y si vas a Santander en invierno y en verano nunca deja de llover. Y es verdad, ¿eh? Hoy está nublado. ¿Qué vamos a hacer? Hoy está nublado. Madre, madre, hoy nublado. Pero bueno, ¿cuándo nos romería aquí? ¿Cuándo nos romería? Vamos a ponerla así. Buah, qué buena pinta. Es que ya me la estoy comiendo. Ya me la estoy comiendo, Guillermo. Y no he terminado de hacerla, ¿eh? Vamos a ponerla. Ahí. Es que huele muy bien. Sí, es que huele muy bien. A ver. Un poco más, salga un poco más que se me quedaba muy fina. La otra de aquí. ¿Qué? Ahí. Venga. Nos va a llevar, nos va a llevar justo la masa para estampanarla. Justita. Yo siempre hago una, ¿eh? Siempre hago una. Ahí está, la llevas a la playa y lo que os digo. Cuando salen los chiquillos del agua y dicen, mamá, ¿qué tienes para comer? Tortilla. pero le sacas primero esto y bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, la tortilla. La tortilla, esta en la playa está muy buena. Está bien. Bueno, Fini, la tengo que decir una cosa. Tenemos que hacer ese reto, ¿eh? y con Edu. Tenemos que hacer el reto. Ya he estado investigando con el hijo de mi amiga. He estado investigando y creo que no se puede hacer, pero habrá alguna manera de la que se puede hacer. A ver, que se me ha roto este y menos mal que estamos a tiempo. Habrá alguna manera de la que se puede hacer, ¿eh? Estoy segurísima. Segurísima. Mañana viene y voy a investigarlo y a ver cómo lo hacemos. Y que la gente puntúe. ¿Eh? No hay que tener... No hay que tirar ni por unos ni por otros, ¿eh? Hay que decir la verdad. La verdad de la verdad. Venga, a ver. Ya estamos terminándola. A ver. Pues voy a tener las que dejar así. Vamos aquí para aprovecharla porque aquí no se tira nada. En mi casa no se tira nada. Bueno, os la voy a enseñar. Mirad. ¿Os gusta? Pues ahora solo queda meterla al horno. Vamos a meterla al horno. Voy a ponerle a precalentar. Venga. Vamos a retirar esto y me voy a poner el anillo que lo queda bien que no lo quiero perder. Vamos para el horno. Venga, todos conmigo al horno. Bueno, algo se cayó. Venga, vamos allá. Vamos a poner el horno. Horno. Le voy a poner con ventilador. Vamos a subir la chisla porque es que no se ve y esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Bien, a ver, no sé si lo veis ahora. Vamos allá. Esperadme un segundo. Vamos a ponerlo bien para que lo veáis. Bueno, a ver, vamos a poner el horno, no sé si lo estáis viendo, acercamos la cámara, que quiero que lo veáis bien, eh. Vamos a poner el horno, voy a sacar esta bandeja que no la necesitamos. O sí, sí, porque la voy a poner aquí, eh. a ver. Vamos a ver. Hoy no es mi día, eh. Bueno, la que no nos hace falta es esta. Vamos a sacar. Bueno, vamos a poner el horno, eh, suave, no. vamos a ponerle con ventilador, bueno, ventilador, y lo vamos a poner primero a 200, para que coja, eh, buena temperatura, y luego ya lo bajamos, bueno, a 200, sí, para que coja buena temperatura, precalentando. cuando ya lo vayamos a meter, le bajamos la temperatura, pero primero que tenga la temperatura fuerte, porque entre que abrimos la puerta y demás, se nos baja la temperatura del horno. Venga. Bueno, en breve, en breve, le metemos. Mirad, eh, quiero que la veáis bien, porque es que esto, esto es una gozada, eh, esto es una gozada de empanada, y mira que colorcito, echando el pimentón, y todo. Y como digo yo, eh, sin trampa ni cartón, eh, aquí, aquí, en directo, está esto hecho, eh, ahora mismito. No he grabado en directo, pero lo he hecho directamente, todo, rapidito, eh. Venga, que quede bonita, me gusta que quede bonita, vamos a ponerla, que quede bonita, y que os guste, a darle los pellizquitos estos, que me gustan a mí, que queden, así, guau. Chiquillos, ¿cómo nos vamos a poner? Moraos. Venga, así, ya no la voy a toquitar más, porque si no, al final la masa se va a abrir. Ahí, venga, guau. Guau, que bueno que está, que está. Bueno, 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 que rico nos va a quedar esto. Vamos a darle, en cuanto esté caliente, la metemos, vamos a esperar un poquito, venga. Bueno, vamos a meterla al horno, venga. Vamos a meterla al horno, a la mitad del horno, eh. Venga. y ahora que vamos a hacer, bajar la temperatura, porque la había puesto a tope, para que estaría caliente el horno. venga. la tenemos a ciento, setenta, a ver, ciento setenta grados, arriba y abajo, sí, arriba y abajo, con el ventilador puesto. Y ahora esperamos, a que esto se nos haga. Ah, por cierto, mirad, os voy a enseñar mi colección de, de imanes. Bueno, voy a quitar este papel, para enseñar otra, eh. Mirad, mirad que colección tengo, de imanes. Mirad, mirad, que colección de imanes tengo. Vamos a subir la cámara, para que los veáis. ¿Los veis? Mirad que colección de imanes. Pues os voy a enseñar, el último que me han traído. Me han dicho que no diga, quién le ha traído, pero bueno, os digo que me lo han traído, y me ha hecho mucha ilusión, eh. Me, me ha gustado mucho. Mirad, mirad que bonita, eh. La lanzada, la lanzada, mire que bonito. Ahí, ahí se queda. Tengo de Santander, tengo del Barcelona, que es mi marido, de, esta me la trajeron de Madrid. Esta pone, bendice esta casa, con alegría y felicidad. Pues a ver, eh, esta me la trajeron de vivo, mi amiga, de la manga, me la trajo, me la mandó un seguidor, de la manga, muy bonita, por cierto, también, de Málaga, cuando estuve yo en Málaga, estas son de Santander, luego tengo, también la de la ventanita, que está, esta es muy bonita, eh, esta es de Cantabria, muy bonita, de los picos de Europa, que me la trajo mi amiga, tengo una que me encanta, que me la trajo mi hija, que es que me, me chifla, que es esta, que es de Madrid, me la trajo mi hija, me ha traído mi hija unas cuantas, lo que pasa, que, aquí hay mucho torpe, y me la rompen, me trajo una, que me la trajo de, cuando estuvo en Venecia, y me ha venido mucho, que se me haya roto, bueno, me la han roto, eh, hay que hablar con propiedad, esta también es de Santander, esta es del, del pueblo donde estoy, también, esta también es del pueblo, o sea, las hay muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas, esta me la trajo también, eh, otro seguidor, la verdad, que me encantan, eh, esta es de Santoña, de aquí, de las anchoas, eh, mirad que bonitas las tengo, muy bonitas, muy bonitas, esta tiene conmigo, que llevaba una cola así larga, tiene conmigo, más de, más de, 20 años, muchos más, eh, de 20 años, esta es de Tenerife, de Loro Park, y tengo, pues, muchísimas, de Marsella, esta me la trajo una amiga, me la trajo Loli, esta es de Fuerteventura, esta me la trajo mi amiga Loli, y, y, y tengo, pues eso, tengo de todos los lados, esta fija, fijaros, eh, fijaros esta, es un abridor, con esto, eh, mirad que bonito es, pues, este es un detalle, que dimos en mi boda, para los hombres, eh, mirad que bonito, y aquí le tengo, la estela de Cantabria, bueno, pues tengo muchas, pues quiero llenar toda la nevera, quiero que baje hasta abajo, y me preguntaron, y cuando tenga la nevera llena, ¿dónde las vas a poner? Pues las voy a poner, en la, en la campana, me encanta, y pues todo por aquí, lo voy a llenar todo, diréis, jo, qué mujer más cutre, pues es que me gustan, me gustan mucho los imanes, y sé que no lo voy a conseguir, porque siempre me tienen que romper uno, siempre me tienen, mira, este me la trajo también mi amiga, de Toledo, que creo que le escogió su hijo Pablo, o sea que, de todos, de la Ledo, eh, de la Ledo también tengo, pues de todo, de todo, de todo, esta es la bandera de mi tierra, también la tengo, eh, la bandera de Cantabria, aquí, pues a ver si os animáis, si venís a Cantabria, que es que hay unas cosas preciosas, podéis ir a ver las cuevas de Altamira, las cuevas del Soplao, el parque de Cabárce, no, el, el parque, el, el zoo de Santillana, el palacio de la Madalena, bueno, podéis, es que, hay de sitios para poder ver, y bueno, y aquí, no es porque yo sea de aquí, pero en Cantabria se come, de categoría, vas a un restaurante, y no te ponen una cosuca así pequeña, no, no, te ponen un buen plato, que la gente salga, vamos, como tiene que salir, con la tripita llena, y nada, ya me enrolla un rato, así que ahora vamos a esperar, a que se nos haga esto, y os la voy a enseñar, ¿vale? Venga, esperadme, por favor. Bueno, acabo de parar, el, el horno, ahora mismito, voy a enseñaros ahora mismo, la, la empanada, la empanada, pues la vamos a, la vamos a ver ahora mismo, venga, bueno, 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 que pinta, más buena, así doradita, eh, doradita, y doradita, mirad, es que voy a poner una tabla, para no quemarme, porque, vamos a poner una tabla, y os lo voy a enseñar, eh, bueno, que buena, que buena, vamos a ponerla así, y así, mirad, mirad que empanada, de categoría, eh, si la queréis dar, un poco de brillo por encima, antes de meterla al horno, con, yema de, de huevo, también lo vais a hacer, pero yo, como estamos en verano, los calores y demás, prefiero que no, mirad, eh, bueno, vamos a ponerla aquí en la mesa, para la, para que la veáis, venga, vamos a ponerla ahí, y os la voy a enseñar, para que la veáis bien, mirad que pinta, uy, que se cae, lo quiero que enorme, eh, mirad que empanada, tenemos aquí, pero, de categoría, eh, ahora no la voy a partir, porque se des, se desparrama entera, porque está recientita, pero mirad, esta para cenar, esto es una maravilla, y bueno, os lo he dicho, si no os habéis suscrito al canal, y os apetece, eh, os apetece, ver a esta pesada, pues, ¿qué tenéis que hacer? le dais a la campanita, y le dais a la campanita, esta campanita, me la regalaron cuando me casé, mi amiga Pili, le dais a la campanita, os suscribís, y ahí vais a tener, mis recetitas, os recomiendo una, que ahora está, para el verano, para un picoteo, está, fenomenal, que la tengo subida al canal, que es la buena pasiega, que de todas las recetas, que tengo, en el canal, para mí, es la number one, eh, porque es, es para mí, la mejor, de las recetas, y si la queréis hacer, la tenéis en el canal, sencilla, rápida, rica, bueno, lo tiene todo, pero aquí, hoy, eh, me despido, con esta empanada, y deciros, que siento mucho, no haceros hoy los bollos, porque me está doliendo, mucho la cabeza, no me encuentro bien, pero que, aquí tenéis esta, y los bollos, en breve, un beso muy fuerte, y hasta la próxima, chao.